y pues como final de este desfile podemos ver a los Reyes Marros ahí saludando a los niños después de mucho tiempo regresamos a grabar a las calles de Puebla y en esta ocasión venimos al desfile de Día de Reyes el cual pues está siendo el 4 de Enero dos días antes de que los Reyes visiten a los niños estamos en la avenida Juárez, me parece que esta es la 5 poniente, no estoy muy seguro no sé de calles, creo que no eh, por cierto pero podemos ver que hay muchas personas tratando de ver el desfile hay bastantes personas, las calles están cerradas desde hace dos cuadras mínimo en esta calle donde pasan un montón de camiones, no están pasando obviamente porque pues se viene el desfile por lo que veo todavía no pasa por aquí la sede era unas cuadras más para allá, casi llegando a Reforma me parece y pues nada, más o menos para que ubiquen en qué lugar estamos pues ahí está ese barco en el circo, aquí está el HSBC y pues vamos a ver que podemos grabar por aquí es enorme la cantidad de personas que se dio cita el día de hoy para venir hasta aquí a disfrutar del desfile de Día de Reyes obviamente las calles están completamente vacías no hay autos, todas las personas están esperando yo creí que iba a ser en toda la calle obviamente pues ahora que lo pienso no tiene lógica nada más en la que viene de Reforma hacia el centro bueno no es Reforma, no sé, de la que está por allá por el Macarty hacia el centro es donde vienen, esta calle está completamente vacía por aquí no va a pasar la gente pero como quiera la cerraron para que pues evitar percances no sé supongo yo y pues nada vamos a tratar de encontrarnos con el desfile vamos a ver si podemos grabar supuestamente el desfile iba a empezar a las 6 y media ahorita son las 6.47 no sé si ya empezó y apenas viene para acá o si todavía no ha empezado pero como quiera vamos a tratar de buscar este desfile y parece que ya viene el desfile pero previo a esto varios ambulantes haciendo su desfile previos por ahí andan vendiendo cartitas para los Reyes Magos un montón de cosas que andan vendiendo aprovechando, que pues hay un montón de gente para poder comercializar no sé si tenga algún permiso, que onda no sé si haya permisos especiales porque obviamente pues no creo que sea tan fácil venir a vender tus productos pero pues chido la verdad si se te antojan tus churros y demás pues por aquí los puedes estar degustando y pues ahí están las patrullas bastantes, bastantes motocicletas bastantes patrullas cuidando todo este desfile que ya viene llegando vean encabezando creo que está la grupera por el gruperrísimo gran fan, gran fan soy fan aquí hay más radiodifusora con la cobertura mix, hexa ultra me parece ultra como sección de radiodifusora radio disney la tropical esa siempre suena misma para que vayamos mira los bomberos me parece mira los bomberos me parece Fiesta de reyes, fiesta de reyes, fiesta de reyes ya llegó, fiesta de reyes, fiesta de reyes, hermosa tradición. Cerco, ¿no? La parte de un cerco. Cerco, ¿no? Les voy a hacer otra historia. Y pues como final de este desfile podemos ver a los Reyes Marros ahí saludando a los niños. Bueno, de hecho ahorita están grabando un video. Están posando para un video. Pero pues aquí podemos ver cómo son los Reyes Magos los que culminan este desfile. Ahí podemos ver pues a unas niñas esperando que se acerquen un poquito más los Reyes Magos. Obviamente del otro lado también hay niños que tienen que estar viendo en qué lugar, cubrir todos los lugares. Pero pues ahí podemos ver a los pequeños que aparecen. Para ellos es el desfile saludando a los Reyes Magos. ¿Qué es? ¡Profecas es el chino de un trofe! No van corriendo, siguiendo a los Reyes. Es la emoción de un niño. No me han dado cuenta hace rato, pero está el personal de limpieza también desfile. máximo respeto y agradecimiento hay fuegos artificiales y todo vean ah vean eso viene del hotel vean el hotel que está por aquí pero el hotel de aquí al fondo el hotel ahorita se aventó un espectáculo de fuegos pirotécnicos traté de grabar un poquito pero pues no se podía obviamente estaba un poquito limitar el movimiento la verdad se lucieron no me lo esperaba yo creí que habían arrojado dos o tres cuetes a alguien del desfile pero luego vi que era desde la punta del hotel y pues incluso hicieron una cascadita moviéndose y todo muy bien planeado muy bien programado la verdad un gran aporte de parte del hotel a este recorrido por la avenida Juárez y pues aquí ya vemos carritos de Puebla aquí vemos como pues ya es el final del desfile supongo yo porque pues ya nada más vamos patrullas bueno camionetas oficiales de no sé si del municipio o del estado pero pues ya vemos como pues la personal un camión de la basura me parece y las patrullas que pues van acompañando la culminación del desfile pues si duró algo eh la verdad yo creo que pues son 7.7 hace rato les había comentado que eran 6.40 y tantos yo creo que unos 15 minutos de duración estando en un lugar fijo si duró y pues mucha gente ya se está yendo persiguiendo el desfile tal vez yendo con su familia y pues si oficialmente aquí termina el desfile como quiera vamos a seguirlo vamos a poder si podemos grabar algo por el centro como quiera vean la cantidad de personas que hay cientos de personas diría yo alrededor de este desfile y eso que es el inicio quien sabe cuánta gente hay esperando en las calles y en el centro que me parece que es donde va a culminar este desfile que pues va a seguir este típico tramo desde La Juárez hasta el centro pero pues si podemos ver cientos de personas ahorita que ya no están aglomeradas en una sola ubicación si podemos ver que son bastantes ya distribuidas una noche muy viva aquí en La Juárez la verdad no me imagino como anda estando a su ver como está el transporte público porque si hay bastantes personas anda volando el algodón de azúcar están haciendo algodones de azúcar en este momento esta vieja tradición de tener la máquina pero pues si anda volando el algodón y si no grabamos nada por el centro como quiera agradezco que hayan visto el video si quieren que vayamos a algún lugar que hagamos algún evento de aquí de Puebla pues en verdad que se agradece en los comentarios sin más que decir yo me despido de los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores yo ojalá pronto lleguenos a los 10 mil por cierto ya en TikTok por si gustas ir a seguirnos y nada más